A los que les gusta mucho la plata hay que correr los de la política, son un peligro en la política No a las reformas electorales saca plata, por financiamiento público por igual y no oneroso Cero financiamiento privado y punto No a reformas electorales que le quitan plata al pueblo para darle a los partidos de los ricos En la política lo que se apetece es el cariño y el reconocimiento de la gente, no la plata Para nosotros las elecciones deben ser una batalla de ideas y propuestas, no una guerra de chequeras Como busca la partidocracia con reformas electorales saca plata